Vamos al tercer evento de la tarde, la distancia intermedia, 1.400 metros. Fuera de posición, cinguinete, Condor Flying, también Don Elías. El favorito ahora Don Elías, de segundo candidato, el profesor BM. De tercero, se está jugando a la Gioconda, parejos en la proporción, Condor Flying y Charping Power, ambos en proporción de 11 por 1. Entrando Condor Flying, acercando a Don Elías. Montando Carlos de León. Preparados para la salida, tercer evento. Se mueve un poco, Charping Power, trabajando el palafrenero. Sigue en movimiento, Charping Power. ¿Listos? Y están en competencia. Los participantes, fuerte la batalla por la primera posición. Adentro, el profesor BM en el centro, Condor Flying afuera, Don Elías. Mientras adelanta por dentro, desde el cuarto lugar, la Gioconda. Es Condor Flying, pasa al frente por cabeza. Adentro, vuelve y ataca el profesor BM, buscando el espacio adentro. La Gioconda está en lucha. Ahora es la cuarta posición para el ejemplar Don Elías, que corre por fuera. Faltan 900 metros para la meta. El profesor BM domina por un cuerpo. Sigue fuerte la batalla. Condor Flying, que domina por cabeza. Don Elías, para adentro, está corriendo cuarto. Un poquito incómodo la Gioconda. Cuando están entrando a la curva, el profesor BM dominando por cabeza. Don Elías ataca afuera. A dos cuerpos y medio, Condor Flying para el tercero. Uno, adentro, está corriendo la Gioconda en el cuarto lugar. Pasan el poste de los 500 metros finales. Don Elías domina por cabeza. El profesor BM afuera para el segundo lugar. Para el tercero, se está colocando adentro la Gioconda. Cuando están entrando a la recta final, sigue fuerte la batalla. Por la primera posición, el profesor BM pasa al frente. Don Elías afuera para el segundo lugar. La Gioconda en el tercero. Faltan ahora 125 metros para la meta. Y el profesor BM ampliando ventaja. La Gioconda pasa ahora a ocupar el segundo lugar. El profesor BM gana por cuatro cuerpos. La Gioconda segundo. Don Elías tercero. Cuarto quedó. Charpen Power. La quinta y última posición para Condor Flying. De una manera muy fácil, se lleva el triunfo en esta, la tercera carrera. El ejemplar número dos, el profesor BM. Es un pupilo del Establo Florida que entrena Víctor Meriño, el profesor BM. Y Jonathan Saldaña en la silla con este ejemplar que es un criado en Aras del Mar Collection, hijo de Profesor Jack en Frosty Moment. Marca tiempo de 1.26, dos quintos para los 1.400 metros. Ocupando el segundo puesto, el número uno, la Gioconda. Del fuera de público, entrena Genaro Rosario y José L. Novas en la silla. Este ejemplar cierra en proporción de dos por uno. Tendrá un pago mínimo de 60 pesos cuando la carrera se declara oficial. Y culminó como el segundo favorito. En banca de primera también fue el segundo favorito, el ejemplar número dos, el profesor BM. En cuanto a la Gioconda, número uno, fue la tercera en banca de primera y en banca de segunda también fue la tercera. El favorito llegó a la tercera posición, lo fue el número cinco, Don Elías, que fue favorito en banca de primera y en banca de segunda. Entrando en la recta final, el profesor BM dominaba. Se ponía peligroso Don Elías a la parte de afuera, pero ya con este cambio de manos se fue a la primera posición en el profesor BM y comenzó a ampliar paulatinamente ante Don Elías, que trataba de mantener el segundo ante el avance de la Gioconda, que avanzaba a la banda interior. Cuando llegaron a los 50, la ventaja es de cinco cuerpos para el profesor BM. Se reduce a cuatro ante la Gioconda y cuando cruza la meta a cuatro cuerpos y medios. Esa es la ventaja final del profesor BM ante la Gioconda, que cruza en el segundo puesto. Al momento de...